Hola, mi nombre es Alexia Juárez, soy residente del Golfo de Santa Clara, Zomorra. Yo trabajo en el monitoreo administrativo de Turbina Golfina. Nuestro trabajo es contabilizar cuánto producto se ha pescado, a qué precio se ha vendido y cuánto hace falta para llegar a su cuota. Para mí el mar es muchas cosas, es una fuente de trabajo, es un modo de vida, es esperanza, ya que la pesca para nosotros es lo más importante que hay. Tenemos que tener una pesca sustentable y responsable para que para nuestros hijos exista un futuro. ¡Gracias!